A ver mi gente, de abrazura, imagina Dice Hoy aprendí lo que vi mi distinto que era mi baby La que recuerdo de la que nunca pensé Que prescindieras tú de mi yo y comprobé Que sin ti no puedo vivir Lo que sentía más ayer Lo que tuve en mis brazos, mi hija también Dice que ya te juro mi hija que cambiaré A ver los ribellos, de los ribellos No voy a más con mi querer No voy a más con mi querer ¡Soy! 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 ¡Soy!